La erupción del volcán Chaitén puede transformarse a futuro en una enorme oportunidad de desarrollo turístico y así lo entendió una delegación de empresarios del territorio Patagonia Verde que en el marco de un programa implementado por la Universidad Austral viajó hasta Costa Rica para aprender de experiencias similares en Centroamérica. Esta gira partió el día 11 de junio, estuvimos prácticamente 7 días en Costa Rica y llegamos el día domingo 19 acá a Puerto Montt, digamos. Habían integrantes tanto privados como públicos en esta gira que componían la comuna de Chaitén, de Futalefú, Palena, Hualaigüé y Cochamó, en total 16 personas. Fue una experiencia muy enriquecedora, aprendimos mucho de Costa Rica por el respeto que ellos tienen por la naturaleza, su entorno, limpieza. En realidad fue una experiencia muy positiva. Bueno, esta gira para mí era un sueño. Realmente lo logré, pese a que fueron muchas personas, cierto, que fueron jóvenes y yo fue la que tenía más añitos por ahí, pero es una experiencia enriquecedora y lo que más me interesa es para mi comuna. Yo fui en representación de dos organizaciones, que fue Estuario de Rolón Cabí y también Oro Verde y Anada Grande, que es un lugar muy aislado en la cual muchas personas tienen el deseo de poder participar pero no lo pueden por el aislamiento que hay. Pero sí, contentísima de traer muchas, pero muchas cosas que uno ha retenido, cierto, y poder dárselas a conocer a los empresarios a quienes represento y ese es mi anhelo. Llenos de entusiasmo y con muchas ganas de aplicar lo aprendido en tierras costarricenses, los empresarios turísticos de Cochamó y la provincia de Palena esperan poder convertir a la Patagonia Verde en un territorio cada vez mejor preparado para recibir al visitante y posicionar a esta parte del país en un destino turístico de clase mundial.